El 3 Uy El 3 El 3 El 3 Calcula la coordenada de un pentágono regular sentada en la región de coordenadas y calcula una de sus vértices de una ordenada 0 Muy bien Hay que pasar a la coordenada esa número completo Eso dice Uno está aquí Vean los otros dos cómo van a estar Escribe el número complejo en forma polar ¿Este número complejo cuál es? Esto es I Y ahora qué tengo que hacer Por la raíz quinta de I No No La raíz cuarta Es un pentágono Y este Esta es una de las raíces Claro la raíz quinta y el cero Y la I es una de las raíces Cuísame con la oreja Si este número es Si este número es 1,90 más Yo qué sé ya 72 por 3 son 216 216 y 1 más 1,90 más 200 200 200 sentidos Qué listo, eh Maldito Cómo domina 378 388 Que va 288 300 300 72 por Mira Mira 360 entre 5 Si lo multiplicas Por 1 No 90 90 90 No, 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 no En el segundo da 252 No 272 272 por 2 Más 90 Son 200 Ah 230 Es 230 Igual yo Y yo, Javi, no sabes una de cabeza No, no, no De cabeza no No, no Tiene que estar Y yo, Ramo, algo Que va a ser dos de cabeza 50 32 32 32 Y luego ya 90 otra vez Y luego dice que lo pasa en forma binómica Pues esto es una chorrada, pasa en forma binómica Uno Cierto de sentido E Uno por coseno de cierto de sentido Más el seno de Más uno por seno de cierto de sentido Y Y Y así con todo Y lo que me había ocurrido A veces lo que pasa es más difíciles son más fáciles Oye Has quitado